En la clase anterior veíamos que una librería es un conjunto de funciones que nos ayuda a simplificar nuestro trabajo. RStudio ya tiene varias librerías cargadas por defecto, sin embargo, si queremos utilizar una librería que no está precargada en RStudio, debemos primero instalarla y luego cargarla. Para instalarla vamos al script y escribimos el siguiente código. Ahora, como mencionamos anteriormente, para usar una librería no basta con solo instalarla, debemos cargarla. Y para cargarla usamos el siguiente código. Si queremos documentar, podemos escribir hashtag sirve para subir archivos de Excel. Y corremos la librería. Es decir, en este momento la librería READ XL ya está cargada en RStudio. Ahora, nuestra librería, la que hemos instalado, se llama READ XL. Si quisiéramos instalar otra librería, simplemente repetimos este código y reemplazamos este nombre por el de la nueva librería. Algo muy importante que debes saber es que la instalación de la librería solo la debes hacer una vez, mientras que el cargue de la librería lo debes hacer todas las veces que la vayas a utilizar. Es decir, si mañana vas a utilizar la librería READ XL, entonces no debes instalarla otra vez, pero sí debes escribir el código de cargue. Es decir, este de acá. Ahora vamos a seleccionar la carpeta donde están nuestros archivos. Escribiremos el siguiente código. ZWD y entre comillas, pegamos la dirección de la carpeta donde están nuestros archivos. En este caso, esta es mi carpeta. Le doy copiar a la dirección y la pego acá. Lo que debes hacer es reemplazar estos slash por el normal. Cambiar el slash invertido por un slash normal. Para que RStudio lo pueda leer sin ningún problema. Vamos entonces a subir un archivo de Excel. Es un archivo que tiene las ventas de una empresa, sus gastos en publicidad y el precio del dólar. Escribiremos el siguiente código. Nuestra base de datos se llamará Datos 1. Y será READ guión bajo Excel. Y entre paréntesis y entre comillas, el nombre del archivo. El nombre del archivo es Datos guión ventas punto xlsx. Ahora simplemente debemos correr el código. Corremos primero la línea 12 y luego la línea 16. Dando clic en Datos 1, podemos observar nuestra tabla de datos. Vamos ahora a subir los mismos datos, pero con un archivo CSV. Utilizaremos el siguiente código. Volvemos acá a nuestro script y escribimos. Este código es similar al anterior. El comando para subir un archivo CSV será entonces red.table Este es el nombre de mi archivo CEP indica si el archivo está separado por comas o por punto y coma. En este caso, mi archivo está separado por punto y coma. Si tú no sabes si el archivo está separado por coma o por punto y coma, puedes abrir el archivo CSV como bloc de notas. Finalmente, header dice si el archivo tiene encabezado. Entonces colocamos true porque efectivamente los datos sí tienen un encabezado. Corremos el código y si damos clic en Datos 2, podemos observar nuestra tabla de datos. En esta clase viste cómo instalar una librería, cómo cargar una librería y cómo seleccionar una carpeta de trabajo. También aprendiste a cargar una base de datos en Excel o de un archivo CSV. En la próxima clase, aprenderás a realizar una proyección de ventas por medio de una regresión lineal. Eso sería todo por el momento. Que tengas un excelente día.